Hola colegas, 1, 2, 3, Taipei Incoherente, para ti, para mi gente, si se oye bien, pues me alegro mejor, pues nada, estamos aquí aprovechando el dominguito hoy de último día de semana santa, y aquí te traje a un pedraplén, aparentemente un pedraplén, pero no, estamos en un sitio guapo, suscríbete a mi canal, si te gusta mi canal, suscríbete, por favor, si te gusta la información, suscríbete, y si quieres opinar, también te suscribes, y si te gusta mi canal, pues aquí tienes, le das al like aquí, en una esquinita que tienes por aquí, le das al like, y aquí te suscribes, por favor, vale, pues arrancamos ya, señor. ¡Gracias! 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 Bueno, como te decía, aunque creas que no, estamos aquí mismo, en un hoyo, un socavado, un pedraplén, un terrero, una zona peligrosa, pero transitable, si estás haciendo un tour por aquí, por el sur, pues está una opción más, este es el pedraplén de aquí, de medio, 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 desértico, ¿sabes?, lleno de basura, esto está aquí en una zona urbana, aparentemente bonita, agradable, donde tú te compras un chalet, donde tú vienes a pasarte unas vacaciones, te alquílate, en los búngalos, en los hoteles, en los búngalos que tienes aquí, lo que sea, vienes aquí y te encuentras con este desastre. Mira, esto es un desastre impresionante, en medio de todo lo que se dice que es un turismo sostenible, un turismo seguro, un turismo limpio y un turismo sostenible, un turismo de calidad, con un medio ambiente y una temperatura agradable, sobre todo con el viento que está haciendo ahora que mueve todo el terrero ese para allá, y estamos en esto, esto aquí atrás, no sé si es un parking, si es que está improvisado, si es que esto lo ha hecho la naturaleza, si esto, pero estamos aquí mismo, atravesando el Sunland de toda la vida, el Sunland que tú conoces y que lo presumimos en cualquier sitio del mundo, incluso para la venta de, en el caso de las inmobiliarias, para vender los pisos y tal. Pues fíjate tú lo que tengo detrás de mí, mira, ven, aquí justo tengo el Sunland de toda la vida, te compras una casa, un casoplón, un chaleo, o te vienes a alquilar, vienes aquí a pasarte unos 15 días, unos 20 días, vienes por un mes y vienes a trabajar en tu búngalo, o vienes simplemente con los muchachos a pasártelo bien y lo que te encuentras es esto de aquí, esto es una zanja muy peligrosa, es una zanja en la que yo estoy metido, porque tengo que demostrarte y enseñarte que si esto es lo que nosotros vendemos como turismo sostenible, como turismo sano, limpio, depurable, como un turismo con un medio ambiente de lujo, este es el medio ambiente que tenemos, fíjate tú el medio ambiente que tenemos, aquí en la montaña hay basura, hay de todo, esto es una cosa que se ha hecho, no sé si improvisada, o que esto se iba a hacer una obra, pero como todos los demás palomas, señores, se hace una obra, se deja la mitad, se deja de hacer, y todas estas cosas están aquí, te lo digo para que no haya justificación de que si llegó el COVID y paró, no, 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 esto está aquí de tiempo, esto lleva tiempo aquí, lleva años aquí, no sé si son peleas con el ayuntamiento, si se paran las horas por dinero, si se paran las horas porque no se firman algún documento que tenga que ver con la, digamos, con la burocracia, perdón, porque esto es agotado, si es un problema de que se paran las horas porque falta una firma, si es porque faltan materiales, si es porque no llegó a tiempo, pero no es justificación del COVID, todo esto está aquí que lleva tiempo, esta zona es una zona de lujo, bonita, una zona próspera, en un lugar de, está en altura, en una zona que se ve toda la playa, se ve el mar al fondo, están los hoteles allá, tiene un centro comercial muy breve aquí, aquí en toda esta zona hay hoteles, y nada, y nosotros mismos, el ser humano, mira como tenemos esto aquí, como permitimos que estas cosas existan aquí, ahora te voy a cambiar el ángulo de la cámara y te lo pongo ya, voy haciendo el paseo. Gracias, seguimos. Gracias, seguimos. y seguimos te estoy dejando este es el viajecito que tengo para enseñarte vamos a evitar voy a mirar siempre abajo para no caer fíjate tú ahí tiene al final de todo tiene el nombre de una cadena hotelera esto está aquí vuelvo y te repito en una zona aparentemente nueva bonita con mucho conocimiento a nivel de las islas a nivel de España a nivel de Europa aquí los turistas que vienen ya la oyen te enseñan la foto del otro lado que es la foto bonita pero luego vienes aquí te adquieras aquí o te compras un piso aquí te encuentras con todo esto cuando vas a sacar al perro cuando vas a aparcar sobre todo cuando vas a aparcar te encuentras aquí toda esta inmundicia todo este desastre urbanístico luego abres la puerta de tu casa o abres la ventana buscando una vista bonita tus fotos la foto postal y te encuentran con todo esto ¿ves? ¿qué vamos a decir? bueno que esto es culpa ciudadana que tiran las cosas aquí pero claro yo no lo hago no lo haces tú no lo hace aquel pero si tienes este basurero aquí o tienes una escombrera aquí o tienes esto aquí hecho un desastre pues da pie también a que la gente diga pues si el gobierno no cuida de esto pues menos voy a cuidar yo irresponsablemente suele pasar así y es lo que hay mira te lo estoy enseñando todito todito mira ahí aunque creas que no mira la profundidad de este hoyo a primera línea de calle tú sales de la calle aparcaste la acera y mira esta esta bocanada que hay aquí estos son el duro y puro señores a la altura de la cadena hotelera son a la altura de los supermercados del spa del otro que está por aquí del centro comercial que está a dos minutos de aquí esto es lo que hay un basurero esto es un estercolero porque aquí tiene que haber ratas aquí tiene que haber cagada de perros ratas ratones meadas cucarachas mosquitos moscas la de Dios tiene que haber como en Tomas Paloma que estamos rodeados y también estamos rodeados de políticos que estas cosas no las hacen no sé por qué razón no lo veo en ningún sitio no lo plantea la televisión canaria nunca habla de esto yo no lo veo que lo hablen ni que lo comenten ni que lo digan estas cosas son prohibidas para no espantar el turismo pero la verdad hay que que decir en democracia hay que enseñar todas estas cosas señores este es el sonido bonito que no te puedo enseñar más arriba porque no se puede no se puede porque mira no se puede estamos metidos en un hoyo mira los chalejas ahí mira las casas ahí mira los húngaros de vacaciones de vacaciones de visita de compra inmobiliario de lo que sea y estoy metido en un hueco que parece que una falla propia de la naturaleza de esta una falla erosiva una cosa así o que simplemente ha habido un corrimiento de tierra o una hora sin terminar o un desastre que los humanos nos provocaron porque somos así pero también tenemos un equipo de políticos tenemos un ayuntamiento tenemos gente que tiene que ver con esto con nombres y apellidos que deberían estar dando cuenta de esto si es que tú quieres que traigamos turismo de nuevo porque esto lo veo yo lo estás viendo tú ahora lo ve todo el mundo lo ve y todo el mundo pasa tú sabes por qué pasa por la misma razón que te estoy comentando si el gobierno no le hace caso a estas cosas pues menos caso le hace el ciudadano el turista que vea esto lo primero que dice ni se te ocurra comprar ahí que mira lo que tienes al lado porque aunque no vivas aquí adentro le doy aquí adentro hay mal olor aquí adentro hay mosca 24 hay mosquitas aquí adentro hay inmundicia ahí tiene los coches mira mira las casas ahí mira los coches ahí mira este son el ampuri duro señores y nada Taipan incoherente para mí para toda mi gente mira que bonito está quedando más palomas estamos rodeados por todos lados un ratito por aquí otro rollito por allá otro banco de churres por aquí otro banco de piedra y de escombros y en definitiva estamos rodeados de basura teniendo en cuenta señores que estamos en plena pandemia en pleno COVID lleno de restricciones con una cantidad de normas que cumplir impresionantes pero aquí aquí se saltan todas las normas aquí se cumplen las normas que le interesan el gobierno aquí se viola todo lo que tenga que ver con el COVID aquí te enseño ve aquí estamos claritos claritos la primera línea esto es lo que hay señores vale pues muchas gracias está el pan incoherente para mí también suscríbete a mi canal dale un like si te gusta y ya nos vemos feliz domingo señores chau 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 chau